Hola que tal a todos y no es un video mas en el canal, en esta ocasión les traigo esta receta de Snake Eyes con el nuevo soporte que acaba de sacar Konami que es la Bonfire o Fogata, la verdad no se que esta haciendo Konami ya ahorita, es un de verdadero despapalle lo que es Masteryul, es un formato 100% impredecible, faltaron muchas cosas que salieran antes de que salga el Snake Eyes completo con la Bonfire y todo eso, entonces no entiendo bien que esta sucediendo, creo que esto es un pequeño error dado que venimos de un formato en el cual el tier 1 vamos a decirlo, tier 0 todavía no es un error, no la tanto, el tier 1 es el Snake Eyes y pues esta carta lo convierte en tier 0 porque le agregan muchísima consistencia, antes de empezar con el video como siempre recomiendo suscribirse al canal, dale me gusta y dejar algún comentario, ya saben que ando casi siempre que hay decks muy fuertes metando aquí, checándolos, entonces igual un comentario que me digan que opinan de que sacaran la Bonfire, me interesaría bastante escuchar su opinión, empezando un poquito porque la Bonfire es tan importante, es una carta mágica normal que bueno su efecto es muy corto, dice agrego monstruo piro nivel 4 menores de tu deck a la mano, y como se dan cuenta pues las cartas de Snake Eyes son todas piro, las cartas principales vamos a decirlo nivel 1, el flambeo del jesénico dragón, pero si, tienes acceso a agregar a lo que es el Snake Eyes Ash de cada mano, entonces en vez de tener solo 3 Snake Eyes Ash, ya tienes 6 Snake Eyes Ash, entonces los starters son 3 Ash, 3 Bonfire, 3 Brujas y 3 Wanted con la 1 for 1, son alrededor de unos 12, 13 starters, entonces además de eso tienes los Poplar Normal Summon que no es lo peor que te puede pasar en la vida, además de eso tienes la original Sinful Poder, entonces tienes alrededor de unos 15 starters coherentes que te hace sentido tener en la mano para poder jugar el duelo o lo que es así, entonces lo que hace esto es provocar que el deck sea extremadamente inconsistente en lo que hace, vamos a checar un poquito de fondo las cartas, y yo creo que esta es la mejor receta sin lugar a duda, esta receta me parece la más tryhard, si quieren ganar sí o sí es esta receta, está perfectamente armada, empezando un poquito con la receta son las 3 Bailers, The Staples, 3 Ash Lossom, 3 Maxis, 2 Moonlight Shield, 2 Nibiru, 3 Impermanence, 1 Crossa, 2 Call of the Graves, esas son las cartas, vamos a decir los tipos que llevamos, se dan cuenta que solo es como un montón de handtraps como un montón de cartas Snake Eyes, me recuerda a mi mucho lo que es el deck Sprite, este deck, es un deck que justamente su motor es reducido, puede llevar muchas handtraps y vive a través de hacer eso, de romper campos con su motor reducido, dejar campos muy consistentes con su motor reducido y tirarte 20.000 handtraps, después de eso para los Snake Eyes pues son los 3 Ash, el Oak, 2 Poplar, las 3 Brujas, los 2 Flambergs, esta versión sin ser los Flambergs sí o sí, las Bonfire, ya se vuelven cartas de Snake Eyes, One for One, la Original Sinfuls, pues es el campo que ya saben que es buenísimo y las 3 Wanted, el Jet Synchron es porque la versión Synchron que siento que justo es la mejor ahorita porque los Fire King no están, cuando se haga los Fire King también las cosas cambien pero de momento es este, deck 100% así bestial, brutal y esto va a ser tier 0 sí o sí, no sé cuánto dure, dado que sacaron la Valis hace 2 días o un día, yo creo que va a durar bastante, entonces yo creo que esto es por lo cual no le pegaron mucho a la Snake Eyes, supongo que justo querían vender lo que es a Bonfire, ayer digo vender entre comillas, no sé actualmente que tan rentable se les hace hacer ese tipo de cosas a cambio de que su comunidad se enojen, entonces bueno, ese es tema de otro video, en el X-Ray, un Formula Synchron, un Burrow Savage, una Baronesa, el Incuribo, el Nightmare Phoenix, la Gita, la IP, la Dark, el Nightmare Unicorn que aquí debería ser la SP, carta que también le hace falta pero no es tan indispensable como pueden imaginarlo, Selene, prometían en un enjambre que debería ser, no venjambre perdón, que debería ser, es el Amar y Rey en Phoenix, que a ver cuando salen, Apulosa, Axis, Cotoker y Celiantes. Están las únicas dos cartas que le hacen falta básicamente para tener el deck 100% así mental de todos lados, la SP y lo que viene siendo el Salama de Rey y Rey y Phoenix, sin embargo no son necesarios, o sea, ya ser tier 0 y aumentar el tier 0 es completamente irrelevante, y sí, si quiero haceros un delito para que vean cómo funciona la baraja, me interesaría bastante que notemos cómo funciona, qué tan consistente es, a ver si no queda un ridículo aquí con el video, en realidad lo del deck no cambia nada, o sea, sigue siendo lo mismo de siempre, ya saben, hacer tu combo, que no subí video de combos, perdónenme a ver si lo observo pronto, hacer tu combo de siempre, el problema es que ya la Bonfire es una carta que justo muchos dicen que es un starter y un extender, porque ya puede justamente agregarte al Ash, o si le hacen Ash Blossomago al Snake Eye Ash, puedes agregar el Poplar, y el Poplar ya sé que tiene este efecto que cuando se agrega puedes invocarlo especialmente. Vamos a ver qué pasa este duelo, si robamos la Bonfire, no la robamos, pero sin embargo sí ha sido una buena mano, es difícil mostrar estos duelos con Bonfire, es un poco complicado, pero vamos a ver si ahorita la roba la tenemos, ahorita estamos en Master Máximo Rango, entonces luego la gente aquí se lo toma de broma, un Snake Eye Poplar, no voy a hacer absolutamente nada por negarlo, vamos a ver qué agrega, depende de lo que agrega voy a ver qué hago, yo aquí voy a tirar la Maxi, porque no me gustaría que hiciera el Incurivo, y vamos a ver qué sucede, así si resuelve la Maxi o no, resuelve la Maxi, entonces aquí le quitas esto lo que dice el Incurivo, justo es agregar al Ash a la mano, supongo, y va a darme turno para ver qué pasa, lo bueno de eso es que no saca el Incurivo, y tampoco usa la Original, entonces está un poquito arturdido en ese sentido, nosotros tenemos que hacerlo TK ahorita sí o sí, esperamos que funcione, ya sé, tengo que tirar la Corva de Grefg, fuerza, como modo, es la vida, ahorita lo malo es que no tenemos algún Extender, entonces si nos tuvieron una Effect Veiler nos morimos, o un Ash Lawson también estamos medio muertos, pero bueno, se reunió el oponente, ya habéis dado cuenta que traemos el Snake Eye seguramente, vamos a ver si jugamos otro duelo, a ver qué pasa, pero les sigo explicando, entonces la Bonfire justo en esta situación, si hubiera tenido la Bonfire en vez del Poplar o cualquier carta en mi mano, si invocaba el Ash y le hacían algo, puedo hacer Bonfire, agregar a la mano, y empezar a volver a jugar ahí, especialmente Poplar, entonces, muy buen IP, no sé si esto haga que el Drone and Lockbird sea más jugado, personalmente siento yo que no vale la pena el Drone and Lockbird, porque no le pega al Snake Eye puro, o sea, en realidad, sí pueden hacer Bonfire y todo eso, pero el riesgo de llevar Drone and Lockbird para lo que hacen, pues no, es lo mejor. Esta mano es una mano bastante buena, ojalá hubiéramos empezado, supongo que por las micas del oponente va a ser justamente un Snake Eye, no tenemos que tirar ahí nada, no sabemos que tengan a mano. ¿Puedo hacerle Vayler? No me encanta la idea, pero siento que tiene una Colby de Grave o Crossout Assignator. Mis sentimientos se fueron al carajo, era mentira eso. Ok, un enlace Kuribo. Procede el turno. Era un ataque a esta mano, si yo tuviéramos las Bonfires, no habría nada que hacer, entonces eso me parece algo interesante que noten. Antes de las Bonfire era una Kurikara y otra carta no tan interesante. ¿Va a hacerle Ashe a la Bonfire? No puedo dejar que eso suceda, tristemente va a aturdir las dos Ashe a la sombra en la mano, si tiene Max y nos movemos un poco al demonio, pero bueno. Bueno, así van a hacer los duelos ahorita. No hay mucho que discutir. Tengo una repetición por aquí, vamos a verla si quieren. Pásenlos enseñándoles. Nada muy importante, les digo. ¿Ya está? Me da huevo a editar el video, entonces supongo que todo va a estar recorrido, porque ya saben, estamos en un mundo en el cual entre más tipo pierdas subiendo el video, menos gente lo va a ver, entonces vamos a intentar subirlo rápido. Es una repetición que hice justo antes de grabar el video para probar el deck. Vieron que la mano es cosmo, o sea, esta mano no tiene nada, nada de, 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 de despreciar. Leisage lo asuma a la sirvienta, ¿por qué? Más que nada porque siento que es mejor luego hacérselo a que tengan acceso a la B-Juelco. Como que mejor le quitas la B-Juelco de una vez. Digo, T-Epot of Prosperity que lo recuperó bastante. Va a agregar creo que el Daruma Cannon, si no me equivoco. Agrega el Daruma Cannon. Tristemente aquí no me di cuenta yo porque estaba viendo otras cosas en mi otra pantalla, entonces eso. Pero mi emoción es que aquí se juega, así se juega el deck. Se dan cuenta que tenemos el extender del deck, el starter en este caso, otro extender y otro extender. O sea, va a estar más tarde esto para que veamos cómo se juega el deck. Tengo un buen tiempo de práctica del deck, entonces siento que ya sé hacer las cosas bastante ordenadas y bastante bien. El problema es el de que es justo eso. Luego cuando ves esto como que te bloqueas y dices, ¿cuál es la manera más eficiente de hacer esto? Casi siempre la manera más eficiente de hacer esto es que la bruja mande del campo al cementerio casi siempre, pero se van a dar cuenta que esto hace que las cosas caminen. Entonces, bueno, vamos a empezar activando la Bonfire. ¿Por qué no hice el aguante en el robo? Mucha gente de robo me lo pregunta. Es porque no me gusta cantar que tengo el extender. Pero entonces, si aquí se hagan el drone, no más activo el aguante en cadena, no hay ningún problema. El hecho de que yo no active el aguante en el drone implica que van a querer negar el Ash. 3, ¿no? Como sea, llamarlo. Y yo el cadeno del aguante y ya eso no pueden como que predecir qué pedo. Entonces, es como que ahorita tienen que jugar en torno a que solo tengo el starter. Entonces, bueno, agrego el Ash. ¿Por qué no el poplar? Porque quiero la normal Summon. Efecto del Ash para agregar a la mano. Más Infinity Impermanence. Se niega. No tengo ningún problema. Voy a hacer el incurrivo. Siempre llegar al incurrivo lo más antes posible. Voy a hacer el aguante, checando si tiene un Ash Lossom por ahí. Voy a agregar a la brujita. Y una vez aquí, esto parece raro. Les dije justo ahorita que no querían mandar de la mano al cementerio. Pero, si tienes guantes de orina, el Simful Spoils, y ambas no activaban el cementerio, esta recuperación que te hace es estúpida. Es estúpida. Entonces, invoco especialmente. No voy a activar efecto de la bruja porque siento que, dado las mágicas que hay en el cementerio y en el cementerio del oponente, tengo acceso a poder hacer la selene. Lo cual implica que si hago selene futuramente, puedo colocar el orina del Simful Spoils, que me parece un buen recovering. Entonces, no hace como dato, no hice por eso la bruja. Efecto del original, para regresar del cementerio al deck del Ash, con la intención de agregar el Poplar, invocarlo especialmente en buscar el campo. Me hace Ash Lossom a eso. Es una esposa un poco rara. Hago el aguante, regreso al original del deck, voy a dar a mano, pero al deck revocarte. One for one, tiro el Poplar, invoco especialmente a Oak, hago Chain Blocking ahí, Oak para Poplar, Poplar para el Ash Lossom que está en cementerio. Perdón, el Ash, Ash, ambas son cenizas, perdón. Invocó especialmente a Poplar, efecto para buscar, busco el campo, pues tiene Nibiru. Les digo, aquí estoy atontado, no recuerdo que era un Daruma Cannon, tal vez tuve que haber jugado diferente esto, porque, no sé, la One for One la hice muy a lo estúpido, como sea que era el Daruma Cannon, tuve que haber hecho aquí lo que es el Nightmare Phoenix, volar el Daruma Cannon, pero, o sea, andaba ahí en la lela. Hago esto, pongo el Flamber, hago la gita con intenciones de invocar especialmente a Swash Lossom a ser la baronesa, más el Daruma, no pasa nada, por tontito. Sé de turno, y la verdad es que él está en hack aquí. Si invocar algo, puedo invocar al Flamber, que es justo lo que hago. Este Flamber puede invocar especialmente lo que es el Ash. Aquí me esperó un poco, pues tenía una Triple Tactics, más o menos, jugó un poco en torno a eso. Descartes invoca especialmente, y bueno, aquí ya se ha rendido el oponente, es demasiado lo que tenemos en campo. Y sí, he subido más que nada para enseñarles por qué la Bomb Fire es tan importante, ahorita ya lo vieron un par de duelos. Muy buen naipé. Tengan cuidado, gente, este deck está completamente macizo. No creo que ni el Labelins con lo que tiene esté capaz de poder hacer algo a este deck, porque los muebles a dos hace que sea imposible jugarlo, o para que les miento. Pero sí, espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la siguiente. Espero que el video se suba rápido, más o menos ahorita como a las 12 de la mañana, o 12 del mediodía, pues vamos a tardar. Nos vemos hasta la siguiente. Cuídense. Adiós.